Entonces, musicalmente, así de esta manera. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, mis amigos. Un gusto enorme poder estar en esta hermosa fiesta, festejando el cumpleaños del amigo Magno Lejano. ¡Fuerte el aplauso para el cumpleañero, ahí que nos escuchó, eh! ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte! Bueno, vamos a comenzar nuestro show musical, mis amigos, así de esta manera. ¡Comenzamos, comenzamos! Buenas noches, maravillosos. El campesino de Caberantas. ¡Mario Sol de Proche! Así le estamos diciendo Muy, pero muy buenas noches Mis sabidos, vamos El campesino de la Juelanta Y hay que brindernos ¡Vamos, Luciano! ¡Vamos, Luciano! ¡Apredece, apredece, apredece! ¡Vamos, Luciano! ¡Eso! ¡Otra para Juancito! ¡Y otra para Luisito! ¡Vamos! ¡Vamos, Luis Pato! ¿Dónde está Luis Pato? ¡Que no lo veo bailar! ¡Hermosa noche, hermosa noche mis amigos! ¡Vamos, Luis Pato! Para todos los amigos, ¡vamos! ¡Vamos, Juan! Aprenderse, 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 vamos Una dama para los chicos del sonido también que quieren bailar Oooo Oooo ¡Vamora! ¡Vamos a la salida, Miguel! ¡El saludo grande! ¡Vamos! ¡Que se prenda, que se prenda! ¡Para el amigo Ramírez! ¡Que se va con la dama! ¡Una dama para Luis Pato también, que quiere bailar! ¡Vamos a la salida, Miguel! ¡Otra para nuestro chofer, amor! ¡Dónde está el chofer! ¡Comenzamos cantando, amor! ¡Sí, dice! ¡Añad un poco, no me lo he visto en el ánguí, pero el cuñate ahí! ¡Vamos a la salida, Miguel! 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 Un tema más de vida y el saludo. 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 Un tema más de vida. Un tema más de vida y el saludo. Un tema más de vida y el saludo. Un tema más de vida. Un tema más de vida y el saludo. Un tema más de vida y el saludo. Un tema más de vida y el saludo. No te culpo por haberme abandonado, nuestro destino marcado se quedó. No te culpo por haberme abandonado, nuestro destino marcado se quedó. ¡Buenas noches, el canto de la chicharra! ¡Varios socos para todos los amigos! ¡Vamos los vecinos, vamos los vecinos! ¡Aprenderse, aprenderse, aprendes! ¡Aprenderse, no vas! ¡Aguanta el cumpleaños! ¡Vamos los vecinos! ¡Vamos, a ver, vamos a ver! Cortes y acuerdas Suena, suena, suena Chacopo Suena, suena Y bueno, para la guitarra Chaves Magno Lejano bailando ahí Aguante tu planero ché Y el amigo Bruno Una rama para el chofer ¿Dónde está el chofer? Está queriendo la dama chica ¡Vamos Bruno! ¡Vamos Bruno! ¡Ahora! Luciano Barrios bailando también Espectacular, espectacular De seguida es la vaina ¡Vamos! 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 Aguante Luis Pato Arriba, arriba, arriba Una dama para Luis Pato Para Luis Pato Vamos 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 Cuenten los pechos de estancia Y es cosa que sale cien Que si de un solo monotone Abarraja entre el montón Con una galleta cojera Es el oro y como de calconto de Coyacate Si la galleta es tu oro Va a ser una rubiola Fiela pero cobotona En cambio si es el oro con cobotona Y el sapucai, sapucai En los oídos Sigue y sigue y sigue y sigue Que sigue y que llene, que llene Arriba, arriba Aguante el cumpleaños Seguimos cantando en la noche Vos pensaste que al dejarme me iba a morir de dolor Pero me hiciste un favor Al dar de mi libertad Es como dice el refrán No hay mal que por bien no venga Hoy ya no quiero que vuelva Déjame vivir en paz Si te fuiste, ya te fuiste Adiós que te vaya bien Y mirá siempre conmigo Que es mejor de tropezar Y ni pienses regresar Porque aquí no te lo agarra La puerta de mi corazón Para vos ya está cerrada Te quise toda mi vida Y tú fuiste mi revuelo Ahora en mi soledad Solo tengo desconsuelo Y nunca más te veré Que mi perra se agiganta Solo me queda el calor De mi madre buena y santa Quiererte fue mi delirio Sin fuerza de la traición Cariño que quiere amar Corazón a corazón El amor que yo te tuve No queda más esperanza Ahora puedo decir Que solo lo tengo alcanza ¡Viva! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Algirando la bailanta! ¡Algirando la bailanta! ¡Vamos chicos! ¡Vamos! ¡Nuestro es el campesino! ¡Algirando la bailanta! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No estoy escuchando la bordona de Égale! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! Compartiendo el cumpleaños Amigos, vamos de calo Gracias a nuestro amigo Luciano Barrio ¡Ahora! ¡Viva! ¡Encorriendo y alegrando Las bailantas del querido litoral Un gran amigo Supimos por que Vamos a interaccionar Se llama Tomasito Blanco Y en la vida San Pedro De la República del Paracate ¡El sapo cae de Luisito! ¡Aborí! ¡Aborí! ¡Sensacional! ¡Sensacional mis hermanos! La bailanta en los pocos ¡Aborí! 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 ¡ Espectacular, espectacular Toque, varios toques Mi corazón presentía lo que iba a suceder Que después de amarnos tanto hoy me pierda tu querer No más quisiera verte, me quisiera decir adiós Pero si el destino quiso, adiós mi preciada flor Por siempre era extrañarte, que estarás en mi pensar Tu imagen llevo conmigo grabado en mi celular Lo mensaje más hermoso que me supiste enviar Hoy me sirve de consuelo en mi triste soledad Solo quería un mensaje mi amor Seguimos cantando la noche, vamos Porque te fuiste guainita, sumiéndome en el olvido El amor que vos te miro, nunca se puede borrar Hoy mi sufriré te pido, aunque no te puedo olvidar A cada hora que pasa, sueño que recordará A cada hora que pasa, sueño que recordará Espectacular, 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 mis amigos ¡Vamos Camerún! ¡Vamos Camerún! ¡Vamos Camerún! ¡Está mateando la vuelta! ¡Vale! ¡Ahora! ¡Juego! ¡Sigue! ¡Vaillándolo sin rival! ¡Nadie le puede guardar! ¡Está tocando varios ojos! ¡Va a cañón de los apaguear! ¡Existe en el clima Juárez! ¡Se contagia al mirar! ¡Podés ser de hecho correntino! ¡Hoy no te puedo olvidar! ¡Vamos Camerún! 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 ¡Vamos Camerún ¿Dónde está el amigo Bruno? Para el amigo Pérez también en ese lado Ahora el zapateo Barro ¡Vamos! ¡Aguante el cielo Barro, che! 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 ¡Aguante el cielo Barro! ¡Aguante el cielo Barro, che! ¡Aguante el cielo Barro, che! ¡Aguante el cielo Barro, che! ¡Ok! ¡Ritos! ¡Aguante el cielo Barro, che! ¡Hola! ¡Ok! ¡Solvです! Una dama para Chomel. ¿Dónde está Ramírez? ¿Dónde está Ramírez? Que no lo voy a bailar ¿Está buscando la dama? Sensacional mis amigos ¡Los parquitamos! Todos los aplausos, los aplausos Noche de cumbreaños El amigo Magno y el amigo Bruno Bruno y Magno, que lindo Todos reunidos aquí Compartiendo en este hermoso paraje El Calanchal El aplauso también para los asadores El aplauso, si les gustó el asado Aplaudan, fuerte fuerte el aplauso Para el amigo Luis Pato Y ahí todos sus colaboradores Toda la barra acá que está también alentando A Mario Sonto, el campesino de la bailanda También nuestro amigo Luis Dalmacio Encina Tomando todas las imágenes para YouTube Que después se van a ver ahí Por todo el país van a ver Ahí está bailando Luis Pato Ahí está pulando Bueno, vamos a probar la guitarra de Villa De cómo suena Y seguimos para el amigo Luciano O sea, lo que dice Luciano Vamos Luis Hoy vengo a verte Amor prohibido Sé que en tu nido Hay un amor Que está esperando para abrazarte Y para darte todo el calor Tal vez muy tarde llegue a tu vida Yo no sabía Yo no sabía quién eras vos Quería verte para besarte Y ese sueño se le cumplió Perdón Yo sé que eso es cosa ajena Perdón Perdón Hoy le pido a Dios Por meterme en tu vida Y estar en tu corazón Yo sé que eso es cosa ajena Pero me hace muy feliz Perdón Le pido a tu dueño Por enamorarme de ti Perdón Le pido a tu dueño Mi amor Lo que tú Quíté ере Quíté Que fácil para vos pedir perdón de mil maneras Yo que todo perdí, aunque te di mi vida entera No entiendo el por qué me fuiste infiel y me mentiste Hubiera pensado antes de querer arrepentirte Dime qué se siente cuando en las noches no esté allí para quererte La soledad será tu fría compañía Recordarás cada promesa que nacía Llorar por alguien al que ya nada le importa A quien tú antes había engañado sin piedad Quien supo amarte y respetarte de verdad Qué fácil para vos pedir perdón de mil maneras Yo que todo perdí, aunque perdí mi vida entera No entiendo el por qué me fuiste infiel y me mentiste Hubiera pensado antes de querer arrepentirte Dime qué se siente cuando en las noches no esté allí para quererte La soledad será tu fría compañía Recordarás cada promesa que nacía Quien se siente cuando en las noches no esté allí para quererte Llorar por alguien al que ya nada le importa A quien tú antes había engañado sin piedad Quien supo amarte y respetarte de verdad Continuamos con ti Continuamos Siento de ser campesino de la bailanda Varios solos de la noche mis amigos vamos Arriba, 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 arriba Y baile Luis Pato Una dava para Luis Pato Y otra para Harry Para la barra del calanchal Hola, 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 hola Ojo a bicho Ve un chope dónde está El escalón y puñtero En tu piedura un espectro Donde se mira al gauchaje Donde con igual coraje Valentía y corazón ¡Vamos Vicente! ¡Vamos Vicente! ¡Estoy escuchando la mordona! ¡A ver, los huesitos tienes! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Una dama para el chofer! ¿Dónde está el chofer? ¡A ver, la buscando! ¡Está vendiendo los CD! ¡Millón! ¡Continuamos, continuamos! ¡Otra cordita! ¡Para el amigo Luciano Barrio! ¡Otra cordita! ¡Otra cordita! ¡Millón! ¡Otra cordita! ¡Otra cordita! ¡Otra cordita! ¡Otra cordita! ¡A ver cómo dice! ¡Otra cordita! 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 Ya se viene el pedido para la barra de Alcalanchana. Aguante los paneleros, llevamos. Aguante Cachito, sonido. Una dama para Cachito también que quiere bailar. Y otra para el sonidista, vamos. ¡Qué baila el sonidista! ¡Arriba, arriba, 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 arriba nomás! ¡Aplauso, aplauso, aplauso! ¡Aplauso, aplauso! De fiesta, amigo Magno Alejano. Gracias, gracias, gracias a todos. Ya estamos llegando a los últimos enganchaditos, así que aprovechen. Después no digan que no lo avisé. Necesito saber la verdad, va a estar ya de tanta mentira, mi amor. ¡Para la barra del Caranchale! ¡Cantamos todos esto que dice! ¡Monera de los caras! ¡Monera de los caras! ¡Monera de los caras! Me ilusioné de la vida, me ilusioné de a poquito hasta creí que me amaba. Pero empecé a darme cuenta que tú hay que tú cambiabas Que vivías de mentiras y de todo te burlas ¡Vamos, dice! ¡Sabucae! Moneda de las caras No tiene valor, es falso y te engaña Moneda de las caras Una obra de amor, la otra te daña Yo ciego caí y al fin comprendí que no vales nada Aunque me hiciste caer, un consejo te daría Tener cuidado en la vida, a la larga Dios castiga El daño que a mí me hiciste alguien abonarás Y allí, allí comprenderás que no sirven las mentiras Me deslumbró tu belleza, tu sonrisa y tus palabras Me ilusioné de a poquito, hasta creí que me amabas Pero empecé a darme cuenta que tú hay que tú cambiabas Que vivías de mentiras y de todo te burlas ¿Vamos, dice! ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! moneda de las caras, no tiene valor, es falsa y te engaña, moneda de las caras, una ola de amor, la otra te daña, yo ciego creí, y al fin comprendí, que no vales nada. Vamos cachito, que se busque una dama cachito, pero que sea cuatro, aprovechen los últimos enganchaditos, que se aprovechen chicos. Vamos Camero, vamos Chapano, vamos A. Oye, 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 oye. Vamos Chapano, vamos Ríkalo, oye, si eres el hombre, ¡Vamos Rocío! 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 ¡ Aguante Luis Germán, sus filmaciones ¡Vamos Rocío! ¡Vamos Andréta! Cuando amaneciera andando medio pendajo Sentir el canto del gallo con una guagna a tu lado Cuando suena en una correa noche mamelita Pero como Muchito le gustaba al amigo Luis Pato Llegarle un bien con la cancha y meterse en el entretero ¡Y el Chancho Pucayo! ¡Espetácula, espectácula, Chancho Pucayo! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡A ver qué maravilloso Luciano! ¡Me quemaste la cabeza! ¡Me lo albaño de hoy! ¡Me lo hice! ¡Mario! ¡Me quemaste la cabeza y también el pantalón Me escondiste en los zapatos, pero al baile yo me voy Siempre me hace problema cuando tengo que salir Ya buscaré la manera de liberar yo de ti No me hable, no me siga, que no sé qué voy a hacer Si no fuera por los chicos, no te siga Y vamos a ver Para el baile yo me voy, porque esta noche va a ir Marisoto y los puebleros y también los chatejeros Ayer le encontré llorando a mi pobre corazón Él también sufre un montón, porque ve que estoy sufriendo Aunque la viva diciendo, en verdad no la perdí Él se da cuenta por mí, sabe que estoy sufriendo Mi conciencia está tranquila, porque jamás le fallé Lo que pude te brindar, lo que tenía de nada En cambio me traicionabas, igual mi alma te espera Que sea lo que Dios quiera, por tal ya no tengo nada Todos los aplausos mis amigos, muchísimas gracias Y no nos vamos a ir sin cantar felicidades para el cumpleaños Ah, María Escobar Bueno y después le cantamos felicidades y nos vamos yendo María Escobar, felicidades María Escobar y después entonces felicidades Y así le dejamos nuestro cariño, nuestra amistad Ese es otro precio ya no María Escobar entonces y después se viene felicidades Vamos Continuamos Para verme, que hoy María escobar, me envía por poder Peñeje de un mío, antes de no bajé, te la de llopó Sapudar es íntico y después de no bajé, te la de llopó Para verme, que se cayó con boca, ahora pende corazón Hay poco, correrón de tora y maría, de chavar Y más hija, volveré, te la de llopó Para verme, que después de no bajé, te la de llopó Peñeje de un mío, antes de no bajé, te la de llopó María Escobar en la noche ¡Vaya escobar en la noche, mis amigos! Música en el corazón de montado, a reñar con jazá, pero mi amor querido te pido perdón, a ver con mamá, a ver con mamá de la escuela, a ver con juaná, y a mi vence, a ver con mamá de la escuela, a ver con mamá de la escuela, pero la vida, 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 y la vida, Para el amigo Luciano Barrios este tema que le gusta mucho Y le decimos muchas gracias amigo Luciano Y a toda la barra chamamecera aquí presente Gracias Magno Rejano, cantamos Grise Mandele Y a toda la barra chamamecera aquí presente Muchísimas gracias mis amigos El nombre de Mario Soto Ramón Villarreal Raúl Gómez Omar Flanco Nuestro chomper El amigo Kerry Gracias, gracias, gracias Gracias el amigo Luciano ¡Fuera! 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 A ver el Zambucay, el Tranchal Para toda la barra ahí de Luis Pato Está pagando la vuelta Luis Pato Gracias, gracias mis amigos ¡Felicidades! Felicidades ¡Felicidades! Gracias, gracias, gracias Felicidades ¡Felicidades! ¡Vama! 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 ¡Felicidades! ¡Vamos a vivir! ¡Rulo! ¡Felicidades! 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 ¡Que tu destino la vida es siempre! ¡Felicidades! ¡Un cielo hermoso! ¡Felicidades! ¡Alegre siempre en tu corazón! ¡Se abrirá yo! ¡No da comida! ¡No voy a pasar! ¡Es realidad! ¡Y que tu sueño también reciba! ¡Un tierno beso de felicidad! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla! ¡Que lo cumpla! ¡Que lo cumpla! ¡Felicidades! ¡Que lo cumpla! que no cumpla feliz, que no cumpla, que no cumpla feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!